Este 24 de diciembre conectemos en familia con el genuino espíritu de la Navidad a través de la música. Un especial con los más hermosos villancicos interpretados por nuestros más queridos artistas ecuatorianos. Canción de Navidad. Música para unirnos en un abrazo fraterno. Conducido por Andrés Jungblut. Una presentación del Museo Escuela del Pasillo gracias al aporte de CNT. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado.